Cambiamos de tema y hablamos de la helada en los valles que tienen emergencia a los productores. En esta época del año efectivamente casi es normal que en nuestra región de los valles cruceños, especialmente en el municipio de Valle Grande, se da este tipo de fenómeno. Época de invierno en el país ha afectado algunas zonas de la ciudad. El alcalde de Valle Grande, Castro Romero, informó que en este municipio se ha producido afectación por las heladas. Es un fenómeno natural, normal, que deberíamos considerarnos y la población deberíamos adecuarnos a ese tipo de situaciones que se presentan climatológicamente en nuestra región. De que hay algunas vegetaciones, los hay, pero no en mayor consideración, hablando del municipio de Valle Grande. La afectación se ha dado en los cultivos de papa, poroto y durazno en el caso de las frutas. Todavía hay que hacer un trabajo de seguimiento a las diferentes comunidades donde se ha presentado el fenómeno para poder dar algunos datos más próximos a la realidad que se ha presentado.